Hola amigos, estamos en un nuevo showcase para el canal y hoy os traigo el showcase de Gold D. Roger al level 175 ¿Vale? Y pues ponemos al de esto ¿Vale? Cuesta 500 y te da pues un personaje bastante bueno consangrado Joder amigos, me han dicho que era muy bueno pero hostia, eso ya comienza fuerte ¿Vale? Mejoramos, más damage, más damage, más damage, ¿Vale? Aquí se mejora bastante supongo el rango Ey, 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 es barato, ha desangrado ni tan mal Ah, ahora ya hay, ah vale, sí, 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 se había bugueado algo, ok, vale Seguimos, más damage, pero bastante más damage, bastante más damage A ver cuántas mejoras, bueno, aún quedan algunas bastantes Más rango y más damage, pero aquí ya es un poco más caro A ver, ah, o es circular, bueno, a ver, aquí creo que la voy a circular, bueno, no está mal Bueno, sí, sí, es grande, es grande Vale, seguimos, aún hace sangrado también Hostia, es que se come al dummy, eh Mejoramos, más damage, tiramos algunos dummies más, ¿Vale? Ok, eh, más damage aún Es que esto con sangrado, amigos, es una pasada Bro Que se los come con el sangrado Y aún mejoramos más, ¿Vale? A ver Que desde aquí mejora un poco la vida de los dummies Un poquito rapidito ¿Vale? Boom Y spameamos un poco más Mejoramos Ya es la última mejora La que hemos puesto 2,6 millones con sangrado Está muy, pero que muy roto Y eso sin Erwin, o sea Con Erwin son 7,7 millones más o menos Con sangrado O sea Una pasada, amigos Y bueno, pues Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Esta tropa, eh Está rotísima Y pues Aquí yo me despido Gracias, Riporly, por Dejarme tu cuenta Y pues Yo aquí me despido, amigos Adiós